Libro primero de las crónicas. Capítulo 1. Adam, Zed, Enos, Gainán, Maalaleel, Jared, Enoc, Matusalem, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Taday, Chaban, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Azkenaz, Rifat y Togorma. Los hijos de Jabán, Elisa, Tarsis, Hitim y Dodanim. Los hijos de Cam, Cus, Nisraim, Ut y Canaán. Los hijos de Cus, Teba, Avila, Zabta, Raema y Zabteca. Y los hijos de Raema, Teba y Dedan. Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Misraim engendró a Ludim, Ananim, Laabim, Neftuim, Petrusim y Kasluim. De estos salieron los filisteos y los captoreos. Canaán engendró a Sidón su primogénito. Y al Eteo, y al Jebuseo, al Amorreo y al Jerjeseo. Y al Ebeo, y al Araseo, y al Sineo. Al Aradeo, y al Samareo, y al Amateo. Los hijos de Sem, Elam, Azur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Ul, Geter y Mesec. Arfaxad engendró a Sela, y Sela engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra. Y el nombre de su hermano fue Joctán. Y Joctán engendró a Elmodad, Telef, a Zarmavet, y Jera. A Doram también, a Uzal, Tikla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos hijos de Joctán. Sem, Arfaxad, Tela, Eber, Peleg, Reu, Terug, Nacor, Tarek, y Abram, el cual es Abraham. Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Y estas son sus descendencias. El primogénito de Ismael, Navajot, después Sedar, Adbeel, Misam, Misma, Tuma, Maasa, Adad, Tema, Petur, Nafis, y Sedma. Estos son los hijos de Ismael. Y Setura, concubina de Abraham, parió a Simram, Hoxan, Medan, Madian, Isbak, y Asua. Los hijos de Hoxan, Zeba y Dedan. Los hijos de Madian, Efa, Efer, Enoch, Abida, y Eldah. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham engendró a Isaac. Y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jehuz, Calam, y Korah. Los hijos de Elifaz, Teman, Omar, Zefi, Atam, Genas, Himna, y Amalek. Los hijos de Reuel, Naad, Tera, Zanma, y Misa. Los hijos de Seir, Lotán, Sobal, Dibeón, Ana, Dizón, Eser, y Dizán. Los hijos de Lotán, Ori, y Omam. Y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal, Alian, Manaac, Ebal, Sefi, y Omán. Los hijos de Sibéom, Aia, y Ana. Dizón fue hijo de Ana. Y los hijos de Dizón, Amram, Esbam, Itrán, y Kerán. Los hijos de Ezer, Bilam, Zahaban, y Jaacán. Los hijos de Dizán, Uz, y Arán. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Y muerto Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bozra. Y muerto Jobab, reinó en su lugar Usam, de la tierra de los Temanos. Muerto Usam, reinó en su lugar Adad, hijo de Bedad, el cual hirió a Madian en la campaña de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abid. Muerto Adad, reinó en su lugar Samla, de Masreca. Muerto también Samla, reinó en su lugar Saúl, de Reobot, que está junto al río. Y muerto Saúl, reinó en su lugar Baalanan, hijo de Agbor. Y muerto Baalanan, reinó en su lugar Adad, el nombre de cuya ciudad fue Pai. Y el nombre de su mujer Meetabel, hija de Matred, y esta de Mesahab. Muerto Adad, sucedieron los duques en Edom, el duque Timna, el duque Alia, el duque Getet, el duque Oolibama, el duque Ela, el duque Finón, el duque Kenaz, el duque Teemán, el duque Mipsar, el duque Magdiel, el duque Iram. Estos fueron los duques de Edom. Capítulo 2 Estos son los hijos de Israel, Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Sabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los hijos de Judá, Her, Onán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Sua, Cananea. Y Her, primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová y Matolo. Y Tamar, su nuera, le parió a Fares y a Sara. Todos los hijos de Judá fueron cinco. Los hijos de Fares, Esrón y Amul. Y los hijos de Sara, Timri, Etán, Hemán, y Calcol y Darda. En todos, cinco. Hijo de Carmi fue Acar, el que alborotó a Israel porque prevaricó en el anatema. Azaría fue hijo de Etán. Los hijos que nacieron a Esrón, Jerameel, Ram y Kelubay. Y Ram engendró a Aminadab. Y Aminadab engendró a Nahazón, príncipe de los hijos de Judá. Y Nahazón engendró a Salma, y Salma engendró a Boaz. Y Boaz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, y el segundo, Abinadab, y Sima el tercero. El cuarto, Natanael. El quinto, Radai. El sexto, Osem. El séptimo, David. De los cuales, Sarvia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarvia fueron tres, Abisai, Oab, y Asael. Abigail engendró a Amasa, cuyo padre fue Jeter, Ismaelita. Caleb, hijo de Esrón, engendró a Geriot, de su mujer Azuba. Y los hijos de ella fueron Geser, Tobad, y Ardón. Y muerta Azuba, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual le parió a Ur. Y Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Bezalel. Después entró Esrón a la hija de Maquir, padre de Galahad, la cual tomó siendo él de sesenta años, y ella le parió a Segú. Y Segú engendró a Jair, el cual tuvo veintitrés ciudades en la tierra de Galahad. Y Jesús y Aram tomaron las ciudades de Jair de ellos, y a Senad, con sus aldeas, sesenta lugares. Todos estos fueron de los hijos de Maquir, padre de Galahad. Y muerto Esrón en Caleb de Efrata, Abia, mujer de Esrón, le parió a Ashur, padre de Tecoa. Y los hijos de Jerameel, primogénito de Esrón, fueron Ram, su primogénito, Cuna, Orem, Osem, y Akia. Y tuvo Jerameel otra mujer, llamada Atara, que fue madre de Onam. Y los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron Maas, Camín, y Akar. Y los hijos de Onam fueron Samay, y Jada. Los hijos de Samay, Nadab, y Abisur. Y el nombre de la mujer de Abisur fue Abiail, la cual le parió a Abán, y a Molid. Y los hijos de Nadab, Selet, y Afaim. Y Selet murió sin hijos. Eisi fue hijo de Afaim. Y Sesam, hijo de Isi. E hijo de Sesam, Alai. Los hijos de Jada, hermano de Simay, Jeter, y Jonatán. Y murió Jeter, sin hijos. Y los hijos de Jonatán, Elet, y Sasa. Estos fueron los hijos de Jerameel. Y Sesam, no tuvo hijos, sino hijas. Y tuvo Sesam un siervo egipcio, llamado Jara, el cual dio Sesam por mujer a su hija. Y ella le parió a Atai. Y Atai engendró a Natán, y Natán engendró a Zabad. Y Zabad engendró a Eflal, y Eflal engendró a Obed. Y Obed engendró a Jehú, y Jehú engendró a Asarías. Y Asarías engendró a Heles, y Heles engendró a Elasa. Elasa engendró a Sismay, y Sismay engendró a Salúm. Y Salúm engendró a Jecamía, y Jecamía engendró a Elisama. Los hijos de Caleb, hermano de Jerameel, fueron Mesa, su primogénito, que fue el padre de Sif. Y los hijos de Maresa, padre de Hebrón. Y los hijos de Hebrón, Core, Itafua, y Resem, y Sema. Y Sema engendró a Raham, padre de Jorcaam. Y Resem engendró a Samay. Mahón fue hijo de Samay, y Mahón, padre de Betsur. Y Efa, concubina de Caleb, le parió a Arán, y a Mosa, y a Gassés. Y Arán engendró a Gassés. Y los hijos de Joday, Regem, Potam, Gesán, Pelet, Efo, y Saab. Mahaca, concubina de Caleb, le parió a Sebet, y a Tirana. Y también le parió a Saab, padre de Matmana, y a Seba, padre de Macbena, y padre de Jiba. Yaxa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb, hijo de Ur, primogénito de Efrata. Sobal, padre de Kiriat-Hearim. Salma, padre de Betlehem. Aref, padre de Bet-Gader. Y los hijos de Sobal, padre de Kiriat-Hearim, fueron Aroeh, la mitad de los manaetitas. Y las familias de Kiriat-Hearim fueron los Itreos, y los Futeos, y los Samateos, y los Mirraiteos, de los cuales salieron los Soratitas, y los Estaolitas. Los hijos de Salma, Betlehem, y los Netofatitas, los cuales son las coronas de la casa de Joab, y la mitad de los manaetitas, los Soraitas. Y las familias de los escribas que moraban en Jabes, fueron los Pirateos, y Mateos, Ducateos, los cuales son los Cineos que vinieron de Amad, padre de la casa de Recap. Capítulo 3 Estos son los hijos de David, que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito, de Aquinoam, Jezreelita. El segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. El tercero, Absalom, hijo de Maaca, hija de Talmai, re de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Ajit. El quinto, Cefatías, de Abital, el sexto, y Tream, de Egla, su mujer. Estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó siete años y seis meses. Y en Jerusalén reinó treinta y tres años. Estos cuatro le nacieron en Jerusalén, Sima, Tobab, Natán, y Salomón, de Betsúa, hija de Amiel. Y otros nueve, Ibar, Elisama, y Elifelet, Noga, Nepeg, y Jafia. Elisama, Eliada, y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, y los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abía, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue hijo Joram, cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joás, del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Asarías, e hijo de este Jotam, e hijo del cual fue Acaz, del que fue hijo Ezequías, cuyo hijo fue Manasés, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías. Y los hijos de Josías, o Anán, su primogénito, el segundo Joasín, el tercero Ceresías, el cuarto Salum. Los hijos de Joasín, que conía su hijo, hijo del cual fue Sedesías. Y los hijos de Jeconías, Asir, Zalatiel, Mejiram, Pedahía, Teneacer, y Jecamía, Osama, y Nedabía. Y los hijos de Pedahía, Zorobabel, y Simi. Y los hijos de Zorobabel, Mesulam, Ananías, y Selomit, su hermana. Y de Mesulam, Azuba, Joel, y Berequías, Asadía, y Jusabesed. Cinco en todos. Los hijos de Ananías, Pelatías, y Jesaías, hijo de Refahías, hijo de Hernán, hijo de Obdías, hijo de Secanías. Hijo de Secanías fue Semaías. Y los hijos de Semaías, Atus, Igeal, Arias, Nearías, y Zafat. Seis. Los hijos de Nearías fueron estos tres, Elioenai, Ezequías, y Azricam. Los hijos de Elioenai fueron estos siete, Obabias, Eliasib, Palahías, Acub, Hoanán, Dalaías, y Anani. Capítulo 4 Los hijos de Judá, Pares, Esrón, Carmi, Ur, y Sobal. Ereahías, hijo de Sobal, engendró a Jaad, y Jaad engendró a Umay y a Laad. Estas son las familias de los Soratitas, y estas son las del padre de Etam. Israel, Isma, e Ibdas, y el nombre de su hermana fue Az del Pono. Y Penuel fue padre de Gedor, y Eser, padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata, padre de Bethlehem. Y Azur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, a saber, Elea y Nahara. Y Nahara le parió a Usam, y a Efer, a Temeni, y a Astari. Estos fueron los hijos de Nahara. Y los hijos de Elea, Zeret, Gesohar, Etnan. Y Coz engendró a Anob, y a Sobeba, y la familia de Aharel, hijo de Harún. Y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez, diciendo, por cuanto le parí en dolor. E invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo, Oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi término, y si tu mano fuera conmigo, y me libraras del mal, que no me dañe. E hizo Dios que le viniese lo que pidió. Y Caleb, hermano de Sua, engendró a Makir, el cual fue padre de Estón. Y Estón engendró a Bet-Rafa, a Fasea, y a Tenina, padre de la ciudad de Naas. Estos son los varones de Reca. Los hijos de Cenes, Otniel, y Seraía. Los hijos de Otniel, Atat, y Mahonati, el cual engendró a Ofra. Y Seraía engendró a Joab, padre de los habitantes en el valle llamado de Carisim, porque fueron artífices. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, Irú, Ela, y Naham. E hijo de Ela fue Senés. Los hijos de Jaleleel, Zip, Cifas, Sirias, y Azareel. Y los hijos de Ezra, Geter, Mered, Efer, y Jalón. También engendró a Mariam, y Samay, y a Isba, padre de Estemoa. Y su mujer, Judahía, le parió a Jered, padre de Hedor, y a Eber, padre de Soco, y a Icutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Betia, hija de Faraón, con la cual casó Meret. Y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naham, fueron el padre de Keila de Garmi, y Estemoa de Maacati. Y los hijos de Simón, Amnón, y Rina, hijo de Anán, y Tilón. Y los hijos de Isi, Soed, y Benzoed. Los hijos de Sela, hijo de Judá, Er, padre de Leca. Y la Hada, padre de Maresa, y de la familia de la casa del oficio del lino en la casa de Azbea. Y Joasim, y los varones de Coseba, y Joas, y Saraf, los cuales moraron en Moab, y Jasubileem, que son palabras antiguas. Estos fueron alfareros, y se hallaban en medio de plantíos y cercados, los cuales moraron allá con el rey en su obra. Los hijos de Simeón, Nemuel, Jamín, Harib, Sera, Saúl. También Salum, su hijo, Mipsam, su hijo, y Misma, su hijo. Los hijos de Misma, Amuel, su hijo, Sacur, su hijo, y Simi, su hijo. Los hijos de Simi fueron dieciséis y seis hijas, mas sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá. Y habitaron en Beherzeba, y en Molada, y en Azarzual, y en Bala, y en Esem, y en Tolar, y en Betuel, y en Orma, y en Ciclag, y en Betmarcabot, y en Azazuzim, y en Betbiray, y en Saharain. Estas fueron sus ciudades hasta el reino de David. Y sus aldeas fueron Etam, Ain, Rimón, y Toquén, y Azán, cinco pueblos. Y todos sus villages que estaban en contorno de estas ciudades, hasta Baal. Esta fue su habitación, y esta su descendencia. Y Mesobab, y Hamlech, y Josías, hijo de Amasías. Joel, y Jeú, hijo de Josibias, hijo de Seraía, hijo de Asiel. Y Elioenai, Jacoba, Jesoaía, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benahías. Y Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Gedahía, hijo de Simri, hijo de Semaías. Estos por sus nombres son los principales que vinieron en sus familias, y que fueron multiplicados muy mucho en las casas de sus padres. Y llegaron hasta la entrada de Gador, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados. Y hallaron gruesos y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa, y quieta y reposada, porque los de Cam la habitaban de antes. Y estos que han sido escritos por sus nombres, vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y estancias que allí hallaron, y destruyeronlos hasta hoy, y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto había allí pastos para sus ganados. Y asimismo, quinientos hombres de ellos, de los hijos de Simeón, se fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatía, y a Nearías, y a Refahías, y a Usiel, hijos de Isi. E hirieron a las reliquias que habían quedado de Amalek, y habitaron allí hasta hoy. Capítulo 5 Y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura, fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, porque Judá fue el mayorazgo sobre sus hermanos, y el príncipe de ellos, más el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Enoch, Palu, Esrón, y Charm. Los hijos de Joel, de Maías, su hijo, Gog, su hijo, Simil, su hijo, Micah, su hijo, Recaía, su hijo, Baal, su hijo, Peera, su hijo, el cual fue transportado por Tiglat, Pilmecer, rey de los asirios. Este era principal de los rubenitas. Y sus hermanos por sus familias, cuando eran contados en sus descendencias, tenían por príncipes a Heiel y a Zacarías. Y Bela, hijo de Asaz, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Aroer, hasta Nebo, y Baalmeón. Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto desde el río Éufrates, porque tenía muchos ganados en la tierra de Galahad. Y unos días de Saúl trajeron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano. Y ellos habitaron en sus tiendas sobre toda la asa oriental de Galahad. Y los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Bazán hasta Salca. Y Joel fue el principal en Bazán, el segundo Zefán, luego Hanay, después Zafat. Y sus hermanos, según las familias de sus padres, fueron Micael, Mesulam, Zeba, Poray, Jacán, Tía, y Eber. En todos, siete. Estos fueron los hijos de Abiail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galahad, hijo de Micael, hijo de Gesiaí, hijo de Jado, hijo de Ebus. También Ahí, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue principal en la casa de sus padres, los cuales habitaron en Galahad, en Bazán, y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón, hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Jotán, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel. Los hijos de Rubén, y de Gad, y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, entezaban arco y diestros en guerra, eran cuarenta y cuatro mil setecientos y sesenta, que salían a batalla. Y tuvieron guerra los agarenos, y Getur, y Nafis, y Nodab. Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos se dieron en sus manos, y todos los que con ellos estaban, porque clamaron a Dios en la guerra, y fue les favorable, porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados, cincuenta mil camellos, y doscientas cincuenta mil ovejas, dos mil asnos, y cien mil personas. Y cayeron muchos heridos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta la transmigración. Y los hijos de la media tribu de Manasés, habitaron en la tierra, desde Bazán, hasta Baal Hermón, y Zenir, y el monte de Hermón, multiplicados en gran manera. Y estas fueron las cabezas de las casas de sus padres, Efer, Isi, y Eliel, Asriel, y Jeremías, y Odavia, y Jadiel, hombres valientes y de esfuerzo, varones de nombre, y cabeceras de las casas de sus padres. Mas se rebelaron contra el Dios de sus padres, y fornicaron siguiendo los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales había Jehová quitado de delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel, excitó el espíritu de Ful, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-bil-neser, rey de los asirios, el cual transportó a los Rubenitas y Gaditas, y a la media tribu de Manasés, y llevólos a Alad, y a Abor, y a Ara, y al río Gozán, hasta hoy. Capítulo 6 Los hijos de Leví, Gersón, Coad, y Merari. Los hijos de Coad, Amram, Ishar, Hebrón, y Uciel. Los hijos de Amram, Aarón, Moisés, y Mariam. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar, e Itamar. Eleazar engendró a Fines, y Fines engendró a Abiswa, y Abiswa engendró a Buxi, y Buxi engendró a Uci, y Uci engendró a Seraías, y Seraías engendró a Merayot, y Merayot engendró a Amarías, y Amarías engendró a Kitob, y a Kitob engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Akimaas, y Akimaas engendró a Asarías, y Asarías engendró a Joanán, y Joanán engendró a Asarías, el que tuvo el sacerdocio en la casa que Salomón edificó en Jerusalén. Y Asarías engendró a Amarías, y Amarías engendró a Akitob, y Akitob engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Salúm, y Salúm engendró a Ilcías, e Ilcías engendró a Asarías, y Asarías engendró a Seraía, y Seraía engendró a Josadec, y Josadec fue cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Los hijos de Leví, Coab su hijo, y Idó su hijo, y Sera su hijo, y Otraí su hijo. Los hijos de Coab, Aminadab su hijo, Coré su hijo, Asir su hijo, Elcana su hijo, Abiasab su hijo, Asir su hijo, Taatad su hijo, Uriel su hijo, Usía su hijo, y Saúl su hijo. Los hijos de Elcana, Pim a su hijo, Agía a su hijo, Así a su hijo. Y estos son a los que David dio cargo de las cosas de la música de la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo. Los cuales servían delante de la tienda del Tabernáculo del Testimonio en Cantares, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio, según su costumbre. Estos, pues, con sus hijos asistían. De los hijos de Coab, Eman Cantor, Hijo de Joel, Hijo de Samuel, Hijo de Elcana, Hijo de Jeroam, Hijo de Eliel, Hijo de Toa, Hijo de Suf, Hijo de Elcana, Hijo de Maat, Hijo de Amasai, Hijo de Elcana, Hijo de Joel, Hijo de Asarías, Hijo de Sofonías, Hijo de Taat, Hijo de Asir, Hijo de Abiasaf, Hijo de Core, Hijo de Ishar, Hijo de Coab, Hijo de Leví, Hijo de Israel. Y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha. Asaf, Hijo de Veraquías, Hijo de Sima, Hijo de Micael, Hijo de Baasías, Hijo de Malquías, Hijo de Atanay, Hijo de Sera, Hijo de Adaya, Hijo de Etan, Hijo de Sima, Hijo de Simi, Hijo de Jaat, Hijo de Gersón, Hijo de Levi. Mas los hijos de Melar y sus hermanos estaban a la mano siniestra. Es Asaber, Etan, Hijo de Kisi, Hijo de Abdi, Hijo de Malú, Hijo de Asabías, Hijo de Amasías, Hijo de Ilcias, Hijo de Amasai, Hijo de Bani, Hijo de Semer, Hijo de Maali, Hijo de Musi, Hijo de Merari, Hijo de Levi. Y sus hermanos los levitas fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Mas Aarón y sus hijos ofrecían perfume sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume en toda la obra del lugar santísimo y para hacer las expiaciones sobre Israel, conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Y los hijos de Aarón son estos, Eleazar, su hijo, Pines, su hijo, Abiswa, su hijo, Buxi, su hijo, Usi, su hijo, Seraías, su hijo, Merayot, su hijo, Amarías, su hijo, Aquitob, su hijo, Sadoc, su hijo, Aquimá, su hijo. Y estas son sus habitaciones, conforme a sus domicilios y sus términos, las de los hijos de Aarón, por las familias de los coatitas, porque de ellos fue la suerte. Les dieron pues a Hebrón, en tierra de Judá, y sus ejidos alrededor de ella. Mas el territorio de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de Jefones. Y a los hijos de Aarón dieron las ciudades de Judá de acogimiento, Esasaber, a Hebrón, y a Libna con sus ejidos. A Jatir, y a Estemoa, con sus ejidos. Y a Ilem, con sus ejidos, y a Debir, con sus ejidos. A Asán, con sus ejidos, y a Betsemes, con sus ejidos. Y de la tribu de Benjamín, a Jeba, con sus ejidos, y a Alemet, con sus ejidos, y a Anatot, con sus ejidos. Todas sus ciudades fueron trece ciudades, repartidas por sus linajes. A los hijos de Coad, que quedaron de su parentela, dieron diez ciudades de la media tribu de Manasés, por suerte. Y a los hijos de Gersón, por sus linajes, dieron de la tribu de Isaacar, y de la tribu de Acer, y de la tribu de Neftalí, y de la tribu de Manasés, en Bazán, trece ciudades. Y a los hijos de Merari, por sus linajes, de la tribu de Rubén, y de la tribu de Gad, y de la tribu de Sabulón, se dieron por suerte, doce ciudades. Y dieron los hijos de Israel a los levitas, ciudades con sus ejidos. Y dieron por suerte de la tribu de los hijos de Judá, y de la tribu de los hijos de Simeón, y de la tribu de los hijos de Menjamín, las ciudades que nombraron por sus nombres. Y a los linajes de los hijos de Coad, dieron ciudades con sus términos de la tribu de Efraín. Y dieronles las ciudades de acogimiento, a Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín, y a Geser con sus ejidos, y a Jocmeam con sus ejidos, y a Betorón con sus ejidos, y a Ajalón con sus ejidos, y a Gadrimón con sus ejidos. De la media tribu de Manasés, a Aner con sus ejidos, y a Bilam con sus ejidos, para los del linaje de los hijos de Coad que habían quedado. Y a los hijos de Gersón, dieron de la familia de la media tribu de Manasés, a Golán en Bazán con sus ejidos, y a Astarot con sus ejidos. Y de la tribu de Isaacar, a Cedes con sus ejidos, a Dobrat con sus ejidos, y a Ramot con sus ejidos, y a Anem con sus ejidos. Y de la tribu de Acer, a Masal con sus ejidos, y a Abdón con sus ejidos, y a Ucoc con sus ejidos, y a Rehob con sus ejidos. Y de la tribu de Neftalí, a Cedes en Galilea con sus ejidos, y a Amón con sus ejidos, y a Kiriath-Hearim con sus ejidos. Y a los hijos de Merari que habían quedado, dieron de la tribu de Sabulón, a Arrimono con sus ejidos, y a Tabor con sus ejidos. Y de la otra parte del Jordán de Jericó, al oriente del Jordán, dieron de la tribu de Rubén, a Becer en el desierto con sus ejidos, y a Haza con sus ejidos, y a Quedemot con sus ejidos, y a Mefaat con sus ejidos. Y de la tribu de Gad, a Ramot en Galahad con sus ejidos, y a Mahanaim con sus ejidos, y a Esbón con sus ejidos, y a Hazer con sus ejidos. Capítulo 7 Los hijos de Isaacar, cuatro, Tola, Púa, Habsub, y Simrón. Los hijos de Tola, Uzi, Refahías, Geriel, Jamay, Ipsam, y Samuel, cabezas en las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David, veintidós mil seiscientos hombres muy valerosos. Hijo de Uzi, fue Israías, y los hijos de Israías, Micael, Obadías, Joel, e Isías, todos cinco príncipes. Y había con ellos en sus linajes por las familias de sus padres, treinta y seis mil hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran ochenta y siete mil hombres valientes en extremo. Los hijos de Benjamín fueron tres, Bela, Beker, y Geriel. Los hijos de Bela, Esbón, Uzi, Uciel, Gerimot, e Iri. Cinco cabezas de casas de linajes, hombres de gran valor, y de cuya descendencia fueron contados veintidós mil treinta y cuatro. Los hijos de Beker, Semira, Boaz, Eliezer, Elioenai, Omri, Gerimot, Abías, Anatot, y Alemed. Todos estos fueron hijos de Beker. Y contados por sus descendencias, por sus linajes los que eran cabezas de sus familias, resultaron veinte mil y doscientos hombres de gran esfuerzo. Hijo de Hed y Ael fue Bilán, y los hijos de Bilán, Gebus, Benjamín, Aod, Kenahana, Tetán, Tarsis, y Aizahar. Todos estos fueron hijos de Hed y Ael, cabezas de familias, hombres muy valerosos, diecisiete mil y doscientos que salían a combatir en la guerra. Y Zupim y Upim fueron hijos de Ir, y Usim, hijo de Aer. Los hijos de Neftalí, Chaoel, Cuni, Geser, y Salum, hijos de Bila. Los hijos de Manaset, Asriel, el cual le parió su concubina, Lazira, la cual también le parió a Maquir, padre de Galahar. Y Maquir tomó por mujer la hermana de Upim y Supim, cuya hermana tuvo por nombre Maaca, y el nombre del segundo fue Salfaad, y Salfaad tuvo hijas. Y Maaca, mujer de Maquir, le parió un hijo y llamóle Pérez, y el nombre de su hermano fue Ceres, cuyos hijos fueron Ulam y Resem. Hijo de Ulam fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galahad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Y su hermana Moleket parió a Iscod, y a Abieser, y a Maala. Y los hijos de Semida fueron Ayán, Sequem, Lixi, y Aniam. Los hijos de Efraim, Sutela, Beret su hijo, su hijo Taat, Elad a su hijo, Taat su hijo, Sabat su hijo, y Sutela su hijo, Eser y Elad. Mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron, porque vinieron a tomarles sus ganados. Y Efraim su padre hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo. Entrando él después a su mujer, ella concibió y parió un hijo, al cual puso por nombre Pería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Sehera, la cual edificó a Betorón, la Baja y la Alta, y a Usén Sehera. Hijo de este Bería fue Repa, y Rezef, y Tela su hijo, y Taán su hijo, Laadán su hijo, Amiud su hijo, Elisama su hijo, Nun su hijo, Osué su hijo. Y la heredad y habitación de ellos fue Betel, con sus aldeas, y hacia el oriente, Naharán, y a la parte del occidente, Geser y sus aldeas. Asimismo Siquén con sus aldeas hasta Asa y sus aldeas. Y a la parte de los hijos de Manasés, Betseán con sus aldeas, Tanak con sus aldeas, Mejido con sus aldeas, Thor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Los hijos de Aser, Imna, Isua, Isui, Bería, y su hermana Sera. Los hijos de Bería, Eber, Maquiel, el cual fue padre de Bir-Zabit. Y Eber engendró a Jaflet, Semer, Otam, y Suá, hermana de ellos. Los hijos de Jaflet, Pasac, Vimal, y Asbar. Aquestos los hijos de Jaflet. Y los hijos de Semer, Ai, Roega, Keúba, y Aram. Los hijos de Elem, su hermano, Sofa, Imna, Celes, y Amal. Los hijos de Sofa, Suá, Anafer, Tual, Peri, Imra, Becer, Od, Sama, Silsa, Itran, y Beera. Los hijos de Jeter, Jefone, Pispa, y Ara. Y los hijos de Ula, Ara, y Aniel, y Recia. Y todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, cabezas de príncipes. Y contados que fueron por sus linajes entre los de armas tomar, el número de ellos fue veintiséis mil hombres. Capítulo 8 Benjamín engendró a Bela, su primogénito, Asbel el segundo, Ara el tercero, Noa el cuarto, y Rafa el quinto. Y los hijos de Bela fueron a Dar, Jera, Abiud, Abiswa, Naamán, Aoa, y Jera, Sefufim, y Uram. Y estos son los hijos de Eud, estos las cabezas de padres que habitaron en Gabá, y fueron transportados a Manaat. Es a saber, Naamán, Aquías, y Jera. Este lo transportó y engendró a Usa, y a Ayud. Y Saharaín engendró hijos en la provincia de Moab, después que dejó a Usín y a Abara, que eran sus mujeres. Engendró, pues, de Codes, su mujer, a Jobab, Sibias, Mesa, Malkam, Geus, Soquías, y Mirma. Estos son sus hijos, cabezas de familias. Mas de Usín engendró a Abitob, y a Elfaal. Y los hijos de Elfaal, Eber, Misam, y Zemed, el cual edificó a Ono, y a Lot, con sus aldeas. Berías, también, y Zema, que fueron las cabezas de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales se echaron a los moradores de Gad. Y Ahío, Sasak, Jeremot. Debadías, Arad, Eder. Micael, Isfa, y Joa, hijos de Berías. Y Zebadías, Mesulam, Isqui, Eber. Ismari, Ismari, Islia, y Jobab, hijos de Elfaal. Y Gassim, Sikri, Sabdi, Elioenai, Silitai, Eliel, Adahías, Barahías, y Sinrad, hijos de Simi. Eisfán, Eber, Eliel. Adón, Sikri, Anán. Ananía, Belam, Anatotías. Ifdaías, y Peniel, hijos de Zazac. Y Samseri, Tearías, Atalía. Aarías, Elías, Sikri, hijos de Jeroam. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes, y habitaron en Jerusalén. Y en Gabaón habitaron Abigabaón, la mujer del cual se llamó Maaca. Y su hijo primogénito Abdón, luego Sur, Kis, Baal, Nadab, Kedor, Ahíe, y Sequer. Y Miclod engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén, en frente de ellos. Y Ner engendró a Sis, y Sis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab, y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Mica. Los hijos de Mica, Pitón, Melek, Taarea, y Aaz. Y Aaz engendró a Joada, y Joada engendró a Elemet, y a Asmabet, y a Simri. Y Simri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Abina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y los hijos de Asel fueron seis, cuyos nombres son Asricam, Bokru, Ismael, Tearías, Obadías, y Anán. Todos estos fueron hijos de Asel. Y los hijos de Esek, su hermano, Ulam, su primogénito, que usa el segundo, Elifelet, el tercero. Y fueron los hijos de Ulam, hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, ciento y cincuenta. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Capítulo 9 Y contado todo Israel por el orden de los linajes, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá, que fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en sus ciudades, fueron así de Israel, como de los sacerdotes, levitas y netineos. Y habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés, Uray, hijo de Almud, hijo de Omri, hijo de Imray, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judá. Y de Siloni, Azaías el primogénito, y sus hijos. Y de los hijos de Sara, Jehuel, y sus hermanos, seiscientos noventa. Y de los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odavía, hijo de Asenua. E Imías, hijo de Jeroam, y Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri. Y Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Rehuel, hijo de Imías. Y sus hermanos por sus linajes fueron, nuevecientos cincuenta y seis. Todos estos hombres fueron cabezas de familia en las casas de sus padres. Y de los sacerdotes, Hedaía, Hoyarib, Joaquín. Y a Sarías, hijo de Incías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Akitob, príncipe de la casa de Dios. Y a Daías, hijo de Jeroam, hijo de Fasur, hijo de Maquías. Y Masai, hijo de Adiel, hijo de Hasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer. Y sus hermanos, cabezas de las casas de sus padres, el número de mil setecientos sesenta, hombres de grande eficacia en la obra del ministerio en la casa de Dios. Y de los levitas, Semeías, hijo de Azub, hijo de Asricán, hijo de Asabías, de los hijos de Merari. Y Bagbacar, Eres, y Galal, y Matanía, hijo de Micas, hijo de Sicri, hijo de Asab. Y Obadías, hijo de Semeías, hijo de Galal, hijo de Idutum. Y Beraquías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de Netofati. Y los porteros, Salún, Acub, Talmón, Aiman y sus hermanos. Salún era el jefe. Y hasta ahora entre las cuadrillas de los hijos de Leví han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Y Salún, hijo de Core, hijo de Abiasat, hijo de Cora y sus hermanos los coraitas por la casa de su padre, tuvieron cargo de la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo. Y sus padres fueron sobre la cuadrilla de Jehová, guardas de la entrada. Y Finés, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, siendo Jehová con él. Y Zacarías, hijo de Meselemia, era portero de la puerta del tabernáculo del testimonio. Todos estos, escogidos para guardas en las puertas, eran doscientos doce cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los cuatro vientos, al oriente, al occidente, al septentrion y al mediodía. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas, venían cada siete días por sus tiempos con ellos. Porque cuatro principales de los porteros, levitas, estaban en el oficio, y tenían cargo de las cámaras y de los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían cargo de la guardia, y el de abrir aquella todas las mañanas. Algunos de estos tenían cargo de los vasos del ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían cargo de la vajilla, y de todos los vasos del santuario, y de la harina, y del vino, y del aceite, y del incienso, y de los aromas. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los ungüentos aromáticos. Y Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salúm, Coraita, tenía cargo de las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coad, y de sus hermanos, tenían el cargo de los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada sábado. Y de estos había cantores, principales de familias de los levitas, los cuales estaban en sus cámaras exentos, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Y en Gabaón habitaban Jeiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca. Y su hijo primogénito Abdón, luego Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Hedor, Ayo, Zacarías, y Miclod. Y Miclod engendró a Samaán. Y estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos en frente de ellos. Y Ner engendró a Cis, y Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab, y Esbaal. E hijo de Jonatán fue Meribbaal, y Meribbaal engendró a Micah. Y los hijos de Micah, Pitón, Melec, Tarea, y Ahaz. Ahaz engendró a Jara, y Jara engendró a Lemed, Asmaved, y Simri. Y Simri engendró a Mosa. Y Mosa engendró a Abina, cuyo hijo fue Refahía, del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y Asel tuvo seis hijos, los nombres de los cuales son Azricam, Bokru, Ismael, Seraía, Obadías, y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Capítulo 10 Los filisteos pelearon con Israel, y huyeron delante de ellos los israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, y a Abinadab, y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y agravóse la batalla sobre Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y fue de los flecheros herido. Entonces dijo Saúl a su escudero, Saca tu espada y pásame con ella, porque no vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Mas su escudero no quiso, porque tenía gran miedo. Entonces Saúl tomó la espada, y echose sobre ella. Y como su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y matose. Así murió Saúl y sus tres hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron. Y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Y fue que viniendo el día siguiente los filisteos a despojar los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le hubieron desnudado, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaronlo todo a la tierra de los filisteos por todas partes, para que fuese denunciado a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de su dios, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galahad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, levantaronse todos los hombres valientes, y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos, y trajeronlos a Jabes, y enterraron sus huesos debajo del alcornoque en Jabes, y ayunaron siete días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová la cual no guardó, y porque consultó al pitón, preguntándole, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Capítulo 11 Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Y además antes de ahora, aún mientras Saúl reinaba, tú sacabas y metías a Israel. También Jehová tu Dios te ha dicho, Tú apacentarás mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos alianza delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por mano de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebus, y allí era el Jebuseo habitador de aquella tierra. Y los moradores de Jebus dijeron a David, No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sion, que es la ciudad de David. Y David había dicho, El que primero hiriere al Jebuseo será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero, y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto le llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta la cerca. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos era con él. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Asobam, hijo de Agmoni, caudillo de los treinta, el cual blandió su lanza una vez contra trescientos, a los cuales mató. Tras de este fue Eleazar, hijo de Dodo, a Oita, el cual era de los tres valientes. Este estuvo con David en Pazdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí una suerte de tierra llena de cebada. Y huyendo el pueblo delante de los filisteos, pusiéronse ellos en medio de la asa, y la defendieron, y vencieron a los filisteos. Y favoreció los Jehová con grande salvamento. Y tres de los treinta principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Atulán, estando el campo de los filisteos en el valle de Rafaín. Y David estaba entonces en la fortaleza, y había a la sazón guarnición de filisteos en Bethlehem. David deseó entonces y dijo, ¿Quién me diera beber de las aguas del pozo de Bethlehem, que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campo de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Bethlehem, que está a la puerta, y tomaron y trajeronla a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó a Jehová y dijo, Guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre de estos varones con sus vidas, que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era cabeza de los tres, el cual blandió su lanza sobre trescientos, a los cuales hirió, y fue entre los tres nombrado. De los tres fue más ilustre que los otros dos, y fue el principal de ellos, mas no llegó a los tres primeros. Benahías, hijo de Joyada, hijo de varón de esfuerzo, de grandes hechos, de Capseel, él venció los dos leones de Moab, también descendió e hirió un león en mitad de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de cinco codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un enjullo de tejedor. Mas él descendió a él con un bastón, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y matólo con su misma lanza. Esto hizo Benahías, hijo de Joyada, y fue nombrado entre los tres valientes. Y fue el más honrado de los treinta, mas no llegó a los tres primeros. A este puso David en su consejo. Y los valientes de los ejércitos, Asael, hermano de Joab, y Elcanan, hijo de Dodo, de Bethlehem, Zamot, de Arori, él es Pelonita, Ira, hijo de Axes, de Coita, Abieser, Anototita, Sibekai, Usatita, Ilai, Aohita, Maharai, Netofatita, Eled, hijo de Baana Netofatita, Itai, hijo de Ribai de Gabat, de los hijos de Benjamín, Benahías, Piratita, Urai del río Gaz, Abiel Arbatonita, Asmabet, Baharumita, Eliaba, Saalbonita, Los hijos de Asen, Hisonita, Conatán, hijo de Hase, Ararita, Ayam, hijo de Sacar, Ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer, Mequeratita, Aía, Pelonita, Ezro Carmelita, Nahari, hijo de Esbay, Coel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agray, Selec Amonita, Nahari, Berotita, Escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira Itreo, Yared Itreo, Uriah Eteo, Zabad, hijo de Ali, Adina, hijo de Sisa Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él treinta, Anán, hijo de Maaca, hijo Zafat Mitnita, Usías, Astarotita, Zama, y Jeiel, hijos de Otam, Arorita, Eriah El, hijo de Simri, y Joa, su hermano, Isaíta, Eliel de Maaví, Geribai, hijo Sabia, hijos de El-Nam, e Itma, Moavita, Eliel, Yobed, y Jaasiel, de Mesovia. Capítulo 12 Estos son los que vinieron a David, Az y Clag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes ayudadores de la guerra. Estaban armados de arcos, y usaban de ambas manos en tirar piedras con onda, y saetas con arco, de los hermanos de Saúl, de Benjamín, el principal, a Yeser, después Joás, hijos de Semá, Gabahatita, y Gesiel, y Feleth, hijos de Asmavet, y Beraca, y Jeúanatotita, e Ismaías, Gabahonita, valiente entre los treinta, y más que los treinta, y Jeremías, Caasiel, Juanán, Josabad, Hederatita, Elusay, y Jeremod, de Alías, Semarías, y Cefatías, Arufita, Elcana, e Isías, y Azareel, y Joeser, y Jasobam, de Coré, y Joela, y Zebadías, hijos de Jeroam, de Hedor. También los de Gad, se huyeron a David, estando en la fortaleza, en el desierto, muy valientes hombres de guerra, para pelear, dispuestos a hacerlo con escudo y pavés, sus rostros como rostros de leones, y ligeros como las cabras monteses. Eser el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Nismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Juanán el octavo, Elzabad el nono, Jeremías el décimo, Magbani el undécimo, Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad, el menor tenía cargo de cien hombres, y el mayor de mil, Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando había salido sobre todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente, Asimismo algunos de los hijos de Benjamín y de Judá, vinieron a David a la fortaleza, Y David salió a ellos y habló les diciendo, Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si para engañarme en pro de mis enemigos, siendo mis manos sin iniquidad, véalo el Dios de nuestros padres, y demándelo. Entonces se embistió el espíritu en Amasai, príncipe de treinta, y dijo, Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues que también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y puso los entre los capitanes de la cuadrilla. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, aunque no les ayudaron, porque los sátrapas de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo, Con nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Ciclac, se pasaron a él de los de Manasés, Adnas, Osabad, Ediayel, Micael, Osabad, Eliú, y Siletay, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra aquella compañía, porque todos ellos eran hombres valientes, y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un grande ejército, como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban a punto de guerra, y vinieron a David en Hebrón, para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, seis mil y ochocientos, a punto de guerra. De los hijos de Simeón, valientes y esforzados hombres para la guerra, siete mil y ciento. De los hijos de Leví, cuatro mil y seiscientos. Asimismo Joyada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él, tres mil y setecientos. Y Sadoc, mancebo valiente y esforzado, con veinte y dos de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, tres mil, porque aún en aquel tiempo muchos de ellos tenían la parte de la casa de Saúl. Y de los hijos de Efraín, veinte mil y ochocientos, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, dieciocho mil, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. Y de los hijos de Isaacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y de Sabulón, cincuenta mil, que salían a campaña a punto de guerra, con todas armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Y de Neftalí, mil capitanes, y con ellos treinta y siete mil con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, veinte y ocho mil y seiscientos. Y de hacer, a punto de guerra y aparejados a pelear, cuarenta mil. Y de la otra parte del Jordán, de los Rubenitas, y de los de Gad, y de la media tribu de Manasés, ciento y veinte mil, con toda suerte de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo, para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David, tres días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían prevenido para ellos. Y también los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Sabulón y Neftalí, trajeron pan en asnos, y camellos, y mulos, y bueyes, y provisión de harina, masas de higos, y pasas, vino y aceite, bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Capítulo trece Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares, y de cientos, y con todos los jefes. Y dijo David a todo el congreso de Israel, ¿Qué os parece bien y de Jehová nuestro Dios? Enviaremos a todas partes a llamar nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y a los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, que se junten con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo todo el congreso que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces juntó David a todo Israel, desde Sigur de Egipto hasta entrar en Amad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriath-Hearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriath-Hearim, que es en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios que habita entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y lleváronse el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y su hermano guiaban el carro. Y David y todo Israel hacían alegrías delante de Dios con todas sus fuerzas, con canciones, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Y como llegaron a la era de Chidón, Usa extendió su mano al arca para tenerla, porque los bueyes se desmandaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, e hiriólo, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había hecho rotura en Usa, por lo que llamó aquel lugar, Pérez-Usa, hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, y no llevóla a casa de Obededón, Geteo. Y el arca de Dios estuvo en casa de Obededón, en su casa, tres meses. Y bendijo Jehová la casa de Obededón, y todas las cosas que tenía. Capítulo 14 Eirán, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y albañiles, y carpinteros, que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado por rey sobre Israel, y que había ensalzado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén, y aún engendró David hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Samua, Tobad, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafías, Elisama, Beel, Yada, y Elifelet. Y oyendo los filisteos, que David había sido ungido por rey sobre todo Israel, tuvieron todos los filisteos en busca de David. Y como David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y extendieronse por el valle de Rafaín. Entonces David consultó a Dios diciendo, ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, Sube, que yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal-perazín, y allí los hirió David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar, Baal-perazín. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen al fuego. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo, No subas tras ellos, sino rodealos, para venir a ellos por delante de los morales. Y así que oyeres venir un estruendo por las copas de los morales, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti, y herirá el campo de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, e hirieron el campo de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y puso Jehová temor de David sobre todas las gentes. Capítulo 15 Hizo también casas para sí en la ciudad de David, y labró un lugar para el arca de Dios, y tendióle una tienda. Entonces dijo David, El arca de Dios no debe ser traída sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová, y le sirvan perpetuamente. Y juntó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Junto también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos, ciento y veinte. De los hijos de Merari, Azaías el principal y sus hermanos, doscientos y veinte. De los hijos de Jerzón, Coel el principal y sus hermanos, ciento y treinta. De los hijos de Elisafán, Temeías el principal y sus hermanos, doscientos. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos, ochenta. De los hijos de Uciel, Aminadab el principal, y sus hermanos, ciento y doce. Y llamó David a Sadoc, y a Abiatar sacerdotes, y a los levitas, Uriel, Azaías, Coel, Semeías, Eliel, y Aminadab. Y díjoles, vosotros que sois los principales de padres entre los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios hizo en nosotros rotura, por cuanto no le buscamos según la ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que constituyesen de sus hermanos cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y símbolos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas constituyeron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusahías. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Ben y Jaasiel, de Miramod, Geyel, Uni, Eliab, Benahías, Maasías, y Matitías, Elifeleu, Mignías, Obededón, y Geyel, los porteros. A Siemán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban con símbolos de metal. Y Zacarías, Jaasiel, de Miramod, Geyel, Uni, Eliab, Maasías y Benahías, con salterios sobre Alamod. Y Matitías, Elifeleu, Micnías, Obededón, Geyel, y Asafías, cantaban con arpas en la octava sobresaliendo. Y Kenanías, principal de los levitas, estaba para la entonación, pues él presidía en el canto porque era entendido. Y Berejías y Elcana, eran porteros del arca. Y Sebanías, Osafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benahías, y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obededón y Geyel, eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel, y los capitanes de Millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová, de casa de Obededón, con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaban siete novillos y siete carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas, y trompetas, y címbalos, y alzón de salterios y arpas. Y como el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y bailaba, y menospreciólo en su corazón. Capítulo 16 Así trajeron el arca de Dios, y asentaronla en medio de la tienda que David había atendido para ella, y ofrecieron holocaustos y pacíficos delante de Dios. Y como David hubo acabado de ofrecer el holocausto y los pacíficos, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan y una pieza de carne, y un frasco de vino. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen, y lo hacen a Jehová Dios de Israel, a Zaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, que y él, de Miramod, que y él, Matitías, Eliabía, Benahías, Obededón, y Jeiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, mas Asaf hacía sonido con símbolos. Benahías también, hija a Ciel sacerdotes, continuamente con trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces en aquel día, dio David principio a celebrar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de sus maravillas que ha obrado, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, simiente de Israel su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Jehová, él es nuestro Dios, sus juicios en toda la tierra. Haced memoria de su alianza perpetuamente, y de la palabra que él mandó en mil generaciones. Del pacto que concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. El cual confirmó a Jacob por estatuto, y a Israel por pacto sempiterno diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, suerte de vuestra herencia. Cuando erais pocos en número, pocos y peregrinos en ella. Y andaban de nación en nación, y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese. Antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, anunciad de día en día su salud. Cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de ser grandemente loado, y de ser tenido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son nada, mas Jehová hizo los cielos. Poderío y hermosura delante de él, fortaleza y alegría en su morada. Atribuida a Jehová, oh familias de los pueblos, atribuida a Jehová gloria y potencia. Tributad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será un establecido, para que no se conmueva. Alégrense los cielos, y gócese la tierra, y digan en las naciones, Reina Jehová. Resuene la mar y la plenitud de ella, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Celebrad a Jehová porque es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, Sálvanos, oh Dios, salud nuestra. Júntanos y líbranos de las gentes, para que confesemos tu santo nombre, y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, Amén, y alabó a Jehová. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Y a Obededón y a sus hermanos, sesenta y ocho, y a Obededón, hijo de Gedutún, y a Asa por porteros. Asimismo a Sadoc, el sacerdote, y a sus hermanos, los sacerdotes, delante del tabernáculo de Jehová, en el alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente, a mañana y tarde, holocaustos a Jehová, en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. Y con ellos, a Emán, y a Gedutún, y los otros escogidos, declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos, a Emán, y a Gedutún, con trompetas y címbalos para tañer, y con otros instrumentos de música de Dios. Y a los hijos de Gedutún, por porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa. Y David se volvió, para bendecir su casa. Capítulo 17 Y aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová, debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios es contigo. En aquella misma noche, fue palabra de Dios a Natán, diciendo, Ve iría David mi siervo, así ha dicho Jehová, Tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy, antes estuve de tienda en tienda, y de tabernáculo en tabernáculo. En todo cuanto anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentase mi pueblo para decirles, ¿Por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, Así dijo Jehová de los ejércitos, Yo te tomé de la majada, de detrás del ganado, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he sido contigo en todo cuanto has andado, y he talado a todos tus enemigos de delante de ti, y he te hecho grande nombre, como el nombre de los grandes que son en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar a mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite por sí, y que no sea más conmovido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más, como antes, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel. Mas humillaré a todos tus enemigos. Hágote además saber que Jehová te ha de edificar casa, y será que cuando tus días fueran cumplidos para irte con tus padres, levantaré tu simiente después de ti, la cual será de tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternalmente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Mas yo lo confirmaré en mi casa, y en mi reino eternalmente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David, y estuvo delante de Jehová, y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo, y cuál es mi casa, que me has traído hasta este lugar? Y aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para más lejos, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David, pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo, y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza, para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué gente hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiera un pueblo, para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando las gentes de delante de tu pueblo, que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues, y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David, firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo de orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová, la has bendecido, y será bendita para siempre. Capítulo 18 Después de estas cosas, aconteció que David hirió a los filisteos y los humilló, y tomó a Gad y sus villas de mano de los filisteos. También hirió a Moab, y los moabitas fueron siervos de David trayéndole presentes. Asimismo hirió David a Adarecer, rey de Soba, en Amad, yendo él a asegurar su dominio al río de Éufrates. Y tomóles David mil carros y siete mil de a caballo y veinte mil hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de cien carros que dejó. Y viniendo los ciros de Damasco en ayuda de Adarecer, rey de Soba, David hirió de los ciros veintidós mil hombres. Y puso David guarnición en Siria, la de Damasco, y los ciros fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová salvaba a David dondequiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Adarecer, y trajolos a Jerusalén. Asimismo de Tibat y de Kun, ciudades de Adarecer, tomó David muy mucho metal, de que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y vasos de bronce. Y oyendo Tou, rey de Amad, que David había deshecho todo el ejército de Adarecer, rey de Soba, envió a Adoram, su hijo, al rey David, a saludarle y a bendecirle por haber peleado con Adarecer y haberle vencido, porque Tou tenía guerra con Adarecer. Envióle también toda suerte de vasos de oro, de plata y de metal, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Ammón, de los filisteos y de Amalek. A más de esto, Abisai, hijo de Sarbia, hirió en el valle de la Sal, dieciocho mil idumeos, y puso guarnición en Edom, y todos los idumeos fueron siervos de David, porque Jehová guardaba a David dondequiera que iba. Y reinó David sobre todo Israel, y hacía juicio y justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército. Y Josafat, hijo de Ailud, canciller. Y Sadoc, hijo de Aquitob, y Abimelec, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Y Zausa, secretario. Y Benahías, hijo de Joyada, era sobre los ereteos y peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Capítulo 19 Después de estas cosas aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David, Haré misericordia con Anán, hijo de Naas, porque también su padre hizo conmigo misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Mas venidos los siervos de David en la tierra de los hijos de Amón, a Anán, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anán, ¿A tu parecer honra David a tu padre que te ha enviado consoladores? ¿No vienen antes sus siervos a ti para escudriñar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Anán tomó los siervos de David y rapolos, y cortoles los vestidos por medio hasta las nalgas, y despacholos. Fuéronse pues y dada que fue la nueva a David de aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados, e hizo les decir el rey, Estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Anán y los hijos de Amón enviaron mil talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Siria, de los ríos, y de la Siria de Maaca y de Soba. Y tomaron a sueldo treinta y dos mil carros, y al rey de Maaca y a su pueblo, los cuales vinieron y asentaron su campo delante de Medeba. Y juntaronse también los hijos de Amón de sus ciudades, y vinieron a la guerra. Oyéndolo David envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Y los hijos de Amón salieron y ordenaron su tropa a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban por sí en el campo. Y viendo Joab que la haz de la batalla estaba contra él delante y a las espaldas, escogió de todos los más aventajados que había en Israel, y ordenó su escuadrón contra los siros. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai y su hermano, ordenándolos en batalla contra los amonitas. Y dijo, Si los siros fueran más fuertes que yo, tú me salvarás. Y si los amonitas fueran más fuertes que tú, yo te salvaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le pareciere. Acercóse luego Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los siros, mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los siros habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y su hermano, y entraronse en la ciudad. Entonces Joab se volvió a Jerusalén. Y viendo los siros que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los siros que estaban de la otra parte del río, cuyo capitán era Sofak, general del ejército de Adarecer. Luego que fue dado aviso a David, juntó a todo Israel, y pasando el Jordán vino a ellos y ordenó contra ellos su ejército. Y como David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon con él los siros. Mas el siro huyó delante de Israel. Y mató David de los siros siete mil hombres de los carros y cuarenta mil hombres de a pie. Asimismo mató a Sofak, general del ejército. Y viendo los siros de Adarecer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David y fueron sus siervos. Y nunca más quiso el siro ayudar a los hijos de Amón. Capítulo 20 Y aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y cercó a Rabba. Mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabba y destruyóla. Y tomó David la corona de su rey de encima de su cabeza, y halló la de peso de un talento de oro, y había en ella piedras preciosas. Y fue puesta sobre la cabeza de David. Y además de esto, sacó de la ciudad un muy gran despojo. Sacó también al pueblo que estaba en ella, y cortó los con sierras y con trillos de hierro y segures. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvióse David con todo el pueblo a Jerusalén. Después de esto, aconteció que se levantó guerra en Geser con los filisteos, e hirió Sibecai Usatita a Sipay, del linaje de los gigantes, y fueron humillados. Y volvióse a levantar guerra con los filisteos, e hirió el Anán, hijo de Jair, a Lami, hermano de Goliat Geteo, el hasta de cuya lanza era como un enjullo de tejedores. Y volvió a ver guerra en Gad, donde hubo un hombre de grande estatura, el cual tenía seis dedos en pies y manos, en todos veinticuatro, y también era hijo de Rafa. Denostó él a Israel, mas hiriólo Jonatán, hijo de Sima, hermano de David. Estos fueron hijos de Rafa en Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Capítulo veintiuno Mas Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que contase a Israel. Y dijo David a Joab, y a los príncipes del pueblo, id, contad a Israel desde Berseba hasta Adán, y traedme el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada a Jehová a su pueblo cien veces otros tantos. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será pernicioso a Israel? Mas el mandamiento del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab, y fue por todo Israel, y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y hallóse en todo Israel que sacaban espada, once veces cien mil, y de Judá, cuatrocientos y setenta mil hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque Joab abominaba el mandamiento del rey. Asimismo desagradó este negocio a los ojos de Dios, e hirió a Israel. Y dijo David a Dios, he pecado gravemente en hacer esto, rúgote que hagas pasar la iniquidad de tu siervo, porque yo he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Agad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Agad a David, díjole, así ha dicho Jehová, escógete, o tres años de hambre, o ser por tres meses desecho delante de tus enemigos, y que la espada de tus adversarios te alcance, o por tres días la espada de Jehová hay pestilencia en la tierra, y que el ángel de Jehová destruya en todo el término de Israel. Mira pues, que he de responder al que me ha enviado. Entonces David dijo a Agad, estoy en grande angustia, rúgate que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, y que no caiga yo en mano de hombres. Así Jehová dio pestilencia en Israel, y cayeron de Israel setenta mil hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero estando él destruyendo, miró Jehová y arrepintióse de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, teniendo una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de sacos. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Mas estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sé ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no haya plaga en tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió, conforme a la palabra de Gad que le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró éste y vio a David, y saliendo de la era, postróse en tierra a David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era en que edifique un altar a Jehová, y dámelo por su cabal precio para que cese la plaga del pueblo. Y Ornán respondió a David, tómalo para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le pareciere, y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para leña y trigo para el presente. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por el lugar seiscientos ciclos de oro por peso, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y sacrificios pacíficos, e invocó a Jehová, el cual le respondió por fuego de los cielos en el altar del holocausto. Y como Jehová habló al ángel, él volvió su espada a la vaina. Entonces viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán jebuceo, sacrificó allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto estaban entonces en el alto de Gabaón. Mas David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba espantado a causa de la espada del ángel de Jehová. Capítulo 22 Y dijo David, Esta es la casa de Jehová Dios, y este es el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se juntasen los extranjeros que estaban en la tierra de Israel, y señaló de ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo aparejó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho metal sin peso, y madera de cedro sin cuenta. Porque los idóneos y tirios habían traído a David madera de cedro innumerable. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y tierno, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para nombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le aparejaré lo necesario. Y preparó David antes de su muerte en grande abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo, y mandóle que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, Tú has derramado mucha sangre, y has traído grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí un hijo te nacerá, el cual será varón de reposo, porque yo le daré quietud de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, sea contigo Jehová, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, y él te dé mandamientos para Israel, y que tú guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y derechos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo. No temas ni desmayes. He aquí, yo en mi estrechez, he prevenido para la casa de Jehová cien mil talentos de oro y un millar de millares de talentos de plata. No tiene peso el metal ni el hierro, porque es mucho. Así mismo he aprestado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos oficiales, canteros, albañiles y carpinteros, y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del metal y del hierro no hay número. Levántate, pues, y a la obra. Que Jehová será contigo. Así mismo mandó David a todos los principales de Israel que diesen ayuda a Salomón su hijo, diciendo, ¿No es con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado quietud de todas partes? ¿Por qué él ha entregado en mi mano los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sujetada delante de Jehová y delante de su pueblo? Poned, pues, ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario del Dios Jehová, para traer el arca del pacto de Jehová y los santos vasos de Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Capítulo 23 Siendo, pues, David ya viejo y harto de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de treinta años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno a uno, treinta y ocho mil. De estos, veinticuatro mil para dar prisa a la obra de la casa de Jehová, y gobernadores y jueces, seis mil. Además, cuatro mil porteros, y cuatro mil para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para rendir alabanzas. Y repartió los David en órdenes conforme a los hijos de Leví, Gersón, y Coad, y Merari. Los hijos de Gersón, Ladán, y Simi. Los hijos de Ladán, tres, Eiel el primero, después Setam y Joel. Los hijos de Simi, tres, Selomir, Asiel, y Arán. Estos fueron los príncipes de las familias de Ladán. Y los hijos de Simi, Haad, Sinad, Jeus, y Berías. Estos cuatro fueron los hijos de Simi. Haad era el primero, Sinad el segundo. Mas Jeus y Berías no multiplicaron en hijos, por lo cual fueron contados por una familia. Los hijos de Coad, Amram, Ishar, Hebrón, y Uciel, ellos cuatro. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las más santas cosas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen perfumes delante de Jehová, y le ministrasen, y bendijesen en su nombre para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Hijo de Gersón fue Zebuel el primero. E hijo de Eliezer fue Rehabía el primero. Y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Rehabía fueron muchos. Hijo de Ishar fue Selomib el primero. Los hijos de Hebrón, Hería el primero, Amarías el segundo, Aasiel el tercero, y Jecamín el cuarto. Los hijos de Uciel, Mica el primero, e Isía el segundo. Los hijos de Merari, Maali y Musi. Los hijos de Maali, Eleazar y Cis. Y murió Eleazar sin hijos, mas tuvo hijas. Y los hijos de Cis, sus hermanos las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi, Maali, Eder y Jerimod. Ellos tres. Estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, cabecelas de familias en sus delineaciones, contados por sus nombres, por sus cabezas, los cuales hacían obra en el ministerio de la casa de Jehová de veinte años arriba. Porque David dijo, Jehová Dios de Israel ha dado reposo a su pueblo Israel y el habitar en Jerusalén para siempre. Y también los levitas, no llevarán más el tabernáculo y todos sus vasos para su ministerio. Así que, conforme a las postreras palabras de David, fue la cuenta de los hijos de Leví de veinte años arriba. Y estaban bajo la mano de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios y en las cámaras, y en la purificación de toda cosa santificada, y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, y para la flor de la harina para el sacrificio, y para las hojuelas sin levadura, y para la fruta de sartén, y para lo tostado, y para toda medida y cuenta, y para que asistiesen cada mañana todos los días a confesar y alabar a Jehová, y asimismo a la tarde. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los sábados, nuevas lunas, y solemnidades por la cuenta y forma que tenían continuamente delante de Jehová. Y para que tuviesen la guarda del tabernáculo del testimonio, y la guarda del santuario, y las órdenes de los hijos de Aarón sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Capítulo 24 También los hijos de Aarón tuvieron sus repartimientos, los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. Eleazar e Itamar tuvieron el sacerdocio. Y David los repartió siendo Sadoc de los hijos de Eleazar y Aimelec de los hijos de Itamar por sus turnos en su ministerio. Y los hijos de Eleazar fueron hallados cuanto a sus principales varones, muchos más que los hijos de Itamar. Y repartieronlos así, de los hijos de Eleazar había dieciséis cabezas de familias paternas, y de los hijos de Itamar por las familias de sus padres, ocho. Repartieronlos pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y Semeías escriba, hijo de Natanael de los levitas, escribiólos delante del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, y de Aimelec hijo de Abiatar, y de los príncipes de las familias de los sacerdotes y levitas. Y adscribían una familia a Eleazar y a Itamar otra. Y la primera suerte salió por Joyarib, la segunda por Hedahía, la tercera por Arim, la cuarta por Seorim, la quinta por Malquías, la sexta por Miamim, la séptima por Kos, la octava por Abías, la nona por Gesua, la décima por Secanía, la undécima por Eliasid, la duodécima por Hasim, la décima tercia por Upa, la décima cuarta por Isebeab, la décima quinta por Vilga, la décima sexta por Imer, la décima séptima por Esir, la décima octava por Afses, la décima nona por Petahía, la vigésima por Esesiel, la vigésima prima por Hachín, la vigésima segunda por Amul, la vigésima tercia por Delaía, la vigésima cuarta por Maasía. Estos fueron contados en su ministerio para que entrasen en la casa de Jehová conforme a su ordenanza bajo el mando de Aarón su padre de la manera que le había mandado Jehová el dios de Israel y de los hijos de Levi que quedaron Subael de los hijos de Amram y de los hijos de Subael Jeedías y de los hijos de Reabía y Sías el principal de los Ishareos Selemod e hijo de Selemod At y de los hijos de Hebrón Geria el primero el segundo Amarías el tercero Jaasiel el cuarto Jecamán hijo de Usiel Mica e hijo de Mica Samir hermano de Mica Isía e hijo de Isía Zacarías los hijos de Merari Maali y Musi hijo de Jaasia Beno los hijos de Merari por Jaasia Beno y Soam Zacur e Ibrid y de Maali Eleazar el cual no tuvo hijos hijo de Sis Geramel los hijos de Musi Maeli Eder y Jerimot estos fueron los hijos de los Levitas conforme a las casas de sus familias estos también echaron suertes como sus hermanos los hijos de Aarón delante del rey David y de Sadoc y de Aimelec y de los príncipes de las familias de los sacerdotes y Levitas el principal de los padres igualmente que el menor de sus hermanos Capítulo 25 Asimismo David y los príncipes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf y de Eman y de Gedutún los cuales profetizasen con arpas salterios y címbalos y el número de ellos fue de hombres idóneos para la obra de su ministerio respectivo de los hijos de Asaf Zacur José Metanías y Azarela hijos de Asaf bajo la dirección de Asaf el cual profetizaba a la orden del rey de Gedutún los hijos de Gedutún Gedalías Ceci Esaías Asabías y Matitías y Simi seis bajo la mano de su padre Gedutún el cual profetizaba con arpa para celebrar y alabar a Jehová de Emán los hijos de Emán Buxia Matanía Usiel Cebuel Gerimot Ananías Anani Eliata Hidalti Romantieser Osbecasa Maloti Otir y Maasiot todos estos fueron hijos de Emán vidente del rey en palabras de Dios para ensalzar el poder suyo y dio Dios a Emán catorce hijos y tres hijas y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová con símbolos salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios por disposición del rey acerca de Asaf de Gedutún y de Emán y el número de ellos con sus hermanos instruidos en música de Jehová todos los aptos fue 288 y echaron suerte para los turnos del servicio entrando el pequeño con el grande lo mismo el maestro que el discípulo y la primera suerte salió por Asaf a José la segunda a Gedalías quien con sus hermanos e hijos fueron doce la tercera a Zacur con sus hijos y sus hermanos doce la cuarta a Isri con sus hijos y sus hermanos doce la quinta a Netanías con sus hijos y sus hermanos doce la sexta a Buxia con sus hijos y sus hermanos doce la séptima a Gesarela con sus hijos y sus hermanos doce la octava a Gesaías con sus hijos y sus hermanos doce La nona, a Matanías, con sus hijos y sus hermanos, doce La décima, a Simi, con sus hijos y sus hermanos, doce La undécima, a Azareel, con sus hijos y sus hermanos, doce La duodécima, a Azabías, con sus hijos y sus hermanos, doce La décima tercia, a Azubael, con sus hijos y sus hermanos, doce La décima cuarta, a Matitías, con sus hijos y sus hermanos, doce La décima quinta, a Jerimot, con sus hijos y sus hermanos, doce La décima sexta, a Ananías, con sus hijos y sus hermanos, doce La décima séptima, a Josbecaza, con sus hijos y sus hermanos, doce La décima octava, a Anani, con sus hijos y sus hermanos, doce La décima nona, a Maloti, con sus hijos y sus hermanos, doce La vigésima, a Eliata, con sus hijos y sus hermanos, doce La vigésima prima, a Otir, con sus hijos y sus hermanos, doce La vigésima segunda, a Hidalti, con sus hijos y sus hermanos, doce La vigésima tercia, a Maasiot, con sus hijos y sus hermanos, doce La vigésima cuarta, a Román Tieser, con sus hijos y sus hermanos, doce Capítulo veintiséis Cuanto a los repartimientos de los porteros, de los coraitas, Meselemia, hijo de Coré, de los hijos de Asaf Los hijos de Meselemia, Zacarías el primogénito Heriael, el segundo, Zebadías el tercero, Adnael el cuarto, Elam el quinto, Hoanam el sexto, Elioenai el séptimo, los hijos de Obededón, Semeías el primogénito, Josabad el segundo, Joab el tercero, el cuarto, Zacar, el quinto, Natanael, el sexto, Anmiel, el séptimo, Isaacar, el octavo, Teoletai, porque Dios había bendecido a Obededón También de Semeías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres porque eran varones muy valerosos Los hijos de Semeías, Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos hombres esforzados Asimismo, Eliú y Zamaquías Todos estos los hijos de Obededón Ellos con sus hijos y sus hermanos Hombres robustos y fuertes para el ministerio Sesenta y dos de Obededón Y los hijos de Meselemia y sus hermanos Dieciocho hombres valientes De Osa, de los hijos de Merari Timri el principal Aunque no era el primogénito Mas su padre lo puso para que fuese cabeza El segundo, Ilcías El tercero, Tebelías El cuarto, Zacarías Todos los hijos de Osa y sus hermanos fueron trece Entre estos se hizo la distribución de los porteros Alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos Para servir en la casa de Jehová Y echaron suertes el pequeño con el grande Por las casas de sus padres para cada puerta Y cayó la suerte al oriente a Selemía Y a Zacarías su hijo consejero entendido Metieron en las suertes Y salió la suerte suya al norte Y por Obededón al mediodía Y por sus hijos la casa de la consulta Por Supim y Osa al occidente Con la puerta de Salequet Al camino de la subida Guardia contra guardia Al oriente seis levitas Al norte cuatro de día Al mediodía cuatro de día Y a la casa de la consulta De dos en dos En la cámara de los vasos al occidente Cuatro al camino Y dos en la cámara Estos son los repartimientos de los porteros Hijos de los coraitas Y de los hijos de Merari Y de los levitas Aquias tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios Y de los tesoros de las cosas santificadas Cuanto a los hijos de Ladán Hijos de Gersón De Ladán Los príncipes de las familias de Ladán Fueron Gersón Y Geyeli Los hijos de Geyeli Tetán Y Joel su hermano Tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Jehová Acerca de los Amramitas De los Isharitas De los Hebronitas Y de los Usielitas Sebuel Hijo de Gersón Hijo de Moisés Era principal sobre los tesoros En orden a su hermano Eliezer Hijo de este era Reabía Hijo de este Isaías Hijo de este Joram Hijo de este Sicri Del que fue hijo Selomit Este Selomit y sus hermanos Tenían cargo de todos los tesoros De todas las cosas santificadas Que había consagrado el rey David Y los príncipes de las familias Y los capitanes de millares y de cientos Y los jefes del ejército De lo que habían consagrado De las guerras y de los despojos Para reparar la casa de Jehová Asimismo Todas las cosas que había consagrado Samuel vidente Y Saúl hijo de Cis Y Amner hijo de Ner Y Joab hijo de Sarbia Y todo lo que cualquiera consagraba Estaba bajo la mano de Selomit Y de sus hermanos De los Sisharitas Chenanía y sus hijos Eran gobernadores y jueces Sobre Israel en las obras de fuera De los Hebronitas Asabías y sus hermanos Hombres de vigor Mil y setecientos Gobernaban a Israel De la otra parte del Jordán Al occidente En toda la obra de Jehová Y en el servicio del rey De los Hebronitas Gerías era el principal Entre los Hebronitas Repartidos en sus linajes Por sus familias En el año cuarenta Del reinado de David Se registraron Y hallaronse entre ellos Fuertes y vigorosos En Hacer de Galad Y sus hermanos Hombres valientes Eran dos mil y setecientos Cabezas de familias Los cuales el rey David Constituyó sobre los Rubenitas Gaditas Y sobre la media tribu De Manasés Para todas las cosas de Dios Y los negocios del rey Capítulo 27 Y los hijos de Israel Según su número A saber príncipes de familias Tribunos Centuriones y oficiales De los que servían al rey En todos los negocios De las divisiones Que entraban y salían Cada mes En todos los meses del año Eran en cada división Veinte y cuatro mil Sobre la primera división Del primer mes Estaba Hasobam Hijo de Sabdiel Y había en su división Veinte y cuatro mil De los hijos de Fares Fue el jefe de todos los capitanes De las compañías Del primer mes Sobre la división Del segundo mes Estaba Dodai Ahoita Y Miclod Era mayor general En su división En la que también había Veinte y cuatro mil El jefe de la tercera división Para el tercer mes Era Benahías Hijo de Joyada Sumo sacerdote Y en su división Había veinte y cuatro mil Este Benahías Era valiente Entre los treinta Y sobre los treinta Y en su división Estaba Amisabad Su hijo El cuarto jefe Para el cuarto mes Era Asael Hermano de Joab Y después de él Sebadía Su hijo Y en su división Había veinte y cuatro mil El quinto jefe Para el quinto mes Era Zambud Isrita Y en su división Había veinte y cuatro mil El sexto Para el sexto mes Era Ira Hijo de Ixes De Tecoa Y en su división Veinte y cuatro mil El séptimo Para el séptimo mes Era El Espelonita De los hijos De Efraín Y en su división Veinte y cuatro mil El octavo Para el octavo mes Era Sibecae Usatita De Sarai Y en su división Veinte y cuatro mil El noveno Para el noveno mes Era Abieser Anatotita De los Benjamitas Y en su división Veinte y cuatro mil El décimo Para el décimo mes Era Maharai Netofatita De Sarai Y en su división Veinte y cuatro mil El undécimo Para el undécimo mes Era Benahías Piratonita De los hijos De Efraín Y en su división Y en su división Veinte y cuatro mil El duodécimo Para el duodécimo mes Era El Day Netofatita De Otniel Y en su división Veinte y cuatro mil Asimismo Sobre las tribus De Israel El jefe de los Rubenitas Era Eliezer Hijo de Sicri De los Simeonitas De Fatías Hijo de Maaca De los Levitas Asabías Hijo de Camuel De los Aharonitas Sadoc De Judá Heliu Uno de los hermanos De David De los de Isaacar Onri Hijo de Micael De los de Sabulón Ismaías Hijo de Abdias De los de Neftalí Jerimot Hijo de Asriel De los hijos de Efraín Oseas Hijo de Asasía De la media tribu de Manasés Joel Hijo de Pedahía De la otra media tribu de Manasés Engalad Ido Hijo de Zacarías De los de Benjamín Jaasiel Hijo de Abner Y de Dan Azarael Hijo de Jeroam Estos fueron los jefes De las tribus de Israel Y no tomó David El número de los que eran De veinte años abajo Por cuanto Jehová Había dicho Que él había de multiplicar A Israel Como las estrellas Del cielo Joab Hijo de Sarbia Había comenzado a contar Mas no acabó Pues por esto Vino la ira Sobre Israel Y así el número No fue puesto En el registro De las crónicas Del rey David Y Asmaved Hijo de Adiel Tenía cargo De los tesoros Del rey Y de los tesoros De los campos Y de las ciudades Y de las aldeas Y castillos Conatán Conatán hijo de Usías Y de los que trabajaban En la labranza De las tierras Esri Hijo de Kelud Y de las viñas Simi Ramatita Y del fruto De las viñas Para las bodegas Sabdías Sifmita Y de los olivares E higerales Que había en las campiñas Baalanán Hederita Y de los almacenes Del aceite Coaz De las vacas Que pastaban En Sarón Citrá y Saronita Y de las vacas Que estaban En los valles Zafat Hijo de Atlay Y de los camellos Obil Ismaelita Y de las asnas Quería Esmeronotita Y de las ovejas Casisa Gareno Todos estos eran Superintendentes De la hacienda Del rey David Hijo Natán Tío de David Era consejero Varón prudente Y escriba Hije y él Hijo de Acmoni Estaba con los hijos Del rey Y también Achitofel Era consejero Del rey Y Usai Araquita Amigo del rey Después de Achitofel Era Joyada Hijo de Benahías Y Abiatar Y Joab Era el general Del ejército Del rey Capítulo 28 Y juntó David En Jerusalén A todos los principales De Israel Los príncipes De las tribus Y los jefes De las divisiones Que servían al rey Los tribunos Y centuriones Con los superintendentes De toda la hacienda Y posesión del rey Y sus hijos Con los eunucos Los poderosos Y todos sus hombres valientes Y levantándose el rey David Puesto en pie Dijo Oídme hermanos míos Y pueblo mío Yo tenía en propósito Edificar una casa Para que en ella Reposara el arca Del pacto de Jehová Y para el estrado De los pies De nuestro Dios Y había ya Prestado todo Para edificar Mas Dios me dijo Tú no edificarás Casa a mi nombre Porque eres Hombre de guerra Y has derramado Mucha sangre Empero Jehová El Dios de Israel Me eligió De toda la casa De mi padre Para que perpetuamente Fuese rey Sobre Israel Porque a Judá Escogió por caudillo Y de la casa De Judá La familia De mi padre Y de entre los hijos De mi padre Agradose de mí Para ponerme por rey Sobre todo Israel Y de todos mis hijos Porque Jehová Me ha dado muchos hijos Eligió a mi hijo Salomón Para que se siente En el trono Del reino de Jehová Sobre Israel Y me ha dicho Salomón tu hijo Él edificará Mi casa Y mis atrios Porque a este Me he escogido Por hijo Y yo le seré A él por padre Asimismo Yo confirmaré Su reino Para siempre Si él se esforzare A poner por obra Mis mandamientos Y mis juicios Como a que este día Ahora pues Delante de los ojos De todo Israel Congregación de Jehová Y en oídos De nuestro Dios Guardad E inquirid Todos los preceptos De Jehová Vuestro Dios Para que poseáis La buena tierra Y la dejéis Por heredad A vuestros hijos Después de vosotros Perpetuamente Y tú Salomón Hijo mío Conoce al Dios De tu padre Y sírvele Con corazón Perfecto Y con ánimo Voluntario Porque Jehová Escudriña Los corazones De todos Y entiende Toda imaginación De los pensamientos Si tú Le buscares Lo hallarás Mas si lo Dejares Él te desechará Para siempre Mira pues Ahora que Jehová Te ha elegido Para que edifiques Casa para santuario Esfuérzate Y hazla Y David Dio a Salomón Su hijo La traza Del pórtico Y de sus casas Y de sus oficinas Y de sus salas Y de sus recámaras Y de la casa Del propiciatorio Asimismo La traza De todas las cosas Que tenía En su voluntad Para los atrios De la casa De Jehová Y para todas Las cámaras En derredor Para los tesoros De la casa De Dios Y para los tesoros De las cosas Santificadas También para Las órdenes De los sacerdotes Y de los levitas Y para toda La obra Del ministerio De la casa De Jehová Y para todos Los vasos Del ministerio De la casa De Jehová Y dio oro Por peso Para lo de oro Para todos Los vasos De cada servicio Y plata Por peso Para todos Los vasos Para todos Los vasos De cada servicio Oro por peso Para los candeleros De oro Y para sus candilejas Por peso El oro Para cada candelero Y sus candilejas Y para los candeleros De plata Plata por peso Para el candelero Y sus candilejas Conforme al servicio De cada candelero Asimismo Dio oro Por peso Para las mesas De la proposición Para cada mesa Del mismo modo Plata Para las mesas De plata También Oro puro Para los garfios Y para las palanganas Y para los incensarios Y para los tazones De oro Para cada tazón Por peso Y para los tazones De plata Por peso Para cada tazón Además Oro puro Por peso Para el altar Del perfume Y para la manera De carro De los querubines De oro Que con las alas Extendidas Cubrían el arca Del pacto De Jehová Todas estas cosas Dijo David Se me han representado Por la mano De Jehová Que me hizo entender Todas las obras Del diseño Dijo más David A Salomón Su hijo Anímate Y esfuérzate Y ponlo por obra No temas Ni desmayes Porque el Dios Jehová Mi Dios Será contigo Él no te dejará Ni te desamparará Hasta que acabes Toda la obra Para el servicio De la casa de Jehová He aquí Los órdenes De los sacerdotes Y de los levitas Para todo el ministerio De la casa de Dios Serán contigo En toda la obra Asimismo Todos los voluntarios E inteligentes Para cualquiera Especia de industria Y los príncipes Y todo el pueblo Para ejecutar Todas tus órdenes Capítulo 29 Después dijo El rey David A toda la asamblea A solo Salomón Mi hijo Ha elegido Dios Él es joven Y tierno Y la obra grande Porque la casa No es para hombre Sino para Jehová Dios Yo empero Con todas mis fuerzas He preparado Para la casa De mi Dios Oro para las cosas De oro Y plata Para las cosas De plata Y metal Para las de metal Y hierro Para las de hierro Y madera Para las de madera Y piedras oniquinas Y piedras preciosas Y piedras negras Y piedras de diversos colores Y toda suerte De piedras preciosas Y piedras de mármol En abundancia A más de esto Por cuanto tengo Mi gusto En la casa De mi Dios Yo guardo Yo guardo En mi tesoro Particular Oro y plata Que además De todas las cosas Que he aprestado Para la casa Del santuario He dado Para la casa De mi Dios A saber Tres mil talentos De oro De oro De ofir Y siete mil talentos De plata Afinada Para cubrir Las paredes De las casas Oro pues Para las cosas De oro Y plata Para las cosas De plata Y para toda La obra De manos De los oficiales Y quien quiere Hacer hoy Ofrenda A Jehová Entonces Los príncipes De las familias Y los príncipes De las tribus De Israel Tribunos Y centuriones Con los superintendentes De la hacienda Del rey Ofrecieron De su voluntad Y dieron Para el servicio De la casa De Dios Cinco mil talentos De oro Y diez mil sueldos Y diez mil talentos De plata Y dieciocho mil Talentos De metal Y cinco mil Talentos De hierro Y todo el que se halló Con piedras preciosas Diólas Para el tesoro De la casa De Jehová En mano De Jehiel Gersonita Y holgose El pueblo De haber contribuido De su voluntad Porque con entero corazón Ofrecieron a Jehová Voluntariamente Asimismo Holgose mucho El rey David Y bendijo A Jehová Delante de toda La congregación Y dijo David Bendito seas tú Oh Jehová Dios de Israel Nuestro padre De uno A otro siglo Tuya es Oh Jehová La magnificencia Y el poder Y la gloria La victoria Y el honor Porque todas Las cosas Que están en los cielos Y en la tierra Son tuyas Tuyo Oh Jehová Es el reino Y la altura Sobre todos Los que están Por cabeza Las riquezas Y la gloria Están delante De ti Y tú señoreas A todos Y en tu mano Está la potencia Y la fortaleza Y en tu mano La grandeza Y fuerza De todas las cosas Ahora pues Dios nuestro Nosotros te confesamos Y lo amos Tu glorioso nombre Porque ¿Quién soy yo Y quién es mi pueblo Para que pudiésemos Ofrecer de nuestra voluntad Cosas semejantes? Porque Todo es tuyo Y lo recibido De tu mano Te damos Porque Nosotros Extranjeros Y advenedizos Somos delante de ti Como todos Nuestros padres Y nuestros días Cual sombra Sobre la tierra Y no dan espera Oh Jehová Dios nuestro Toda esta abundancia Que hemos aprestado Para edificar Casa Tu santo nombre De tu mano Es Y todo es tuyo Yo sé Dios mío Que tú escudriñas Los corazones Y que la rectitud Te agrada Por eso Yo con rectitud De mi corazón Voluntariamente Te he ofrecido Todo esto Y ahora He visto con alegría Que tu pueblo Que aquí se ha hallado Ahora Ha dado para ti Espontáneamente Jehová Dios de Abraham De Isaac Y de Israel Nuestros padres Conserva Perpetuamente Esta voluntad Del corazón De tu pueblo Y encamina Su corazón A ti Asimismo Da a mi hijo Salomón Corazón perfecto Para que guarde Tus mandamientos Tus testimonios Y tus estatutos Y para que haga Todas las cosas Y te edifique La casa Para la cual Yo he hecho El apresto Después dijo David a toda La congregación Bendecida ahora A Jehová Vuestro Dios Entonces Toda la congregación Bendijo A Jehová Dios De sus padres E inclinándose Adoraron Delante De Jehová Y del Rey Y sacrificaron Víctimas A Jehová Y ofrecieron A Jehová Holocaustos El día Siguiente Mil Becerros Mil Carneros Mil Corderos Con sus Libaciones Y muchos Sacrificios Por todo Israel Y comieron Y bebieron Delante De Jehová Aquel día Con gran Gozo Y dieron La segunda Vez La investidura Del reino A Salomón Hijo De David Y ungieron Lo a Jehová Por príncipe Y a Sadoc Por sacerdote Y sentose Salomón Por rey En el trono De Jehová En lugar De David Su padre Y fue Prosperado Y obedeció Le todo Israel Y todos Los príncipes Y poderosos Y todos Los hijos Del rey David Prestaron Homenaje Al rey Salomón Y Jehová Engrandeció En extremo A Salomón A los ojos De todo Israel Y dio Le gloria Del reino Cual Ningún rey La tuvo Antes De él En Israel Así Reinó David Hijo De Isaí Sobre Todo Israel Y el tiempo Que reinó Sobre Israel Fue Cuarenta Años Siete Años Reinó En Hebrón Y treinta Y tres Reinó En Jerusalén Y murió En buena Vejez Lleno De días De riquezas Y de gloria Y reinó En su lugar Salomón Su hijo Y los hechos Del rey David Primeros Y postreros Están escritos En el libro De las crónicas De Samuel Vidente Y en las crónicas Del profeta Natán Y en las crónicas De Gad Vidente Con todo lo relativo A su reinado Y su poder Y los tiempos Que pasaron Sobre él Y sobre Israel Y sobre todos Los reinos De aquellas tierras De aquellas tierras Luz Rápido Gracias por ver el video